Bienvenidos al Faro, un programa de Texas Sports. En esta emisión tenemos lo siguiente. La mítica Faznet tuvo una nueva edición, pero esta vez sin récord. En la Laguna de Setúbal, en Santa Fe, el Grand Prix del Litoral. Y en Middelford, en Dinamarca, la Nation Cups. Todo eso y mucho más en el Faro. Estamos en el YoCruz Santa Fe, una postal conocida ya por nosotros. Varias veces estuvimos en este club y este momento corresponde a un fin de semana clásico, que es el de la Laguna de Setúbal, calendario del Grand Prix del Litoral también, para las clases Optimist y para las clases Laser, en sus divisiones también. Y se le agrega, para esta ocasión, el Windsurf y el Kite. Así que, señores, desde Santa Fe tenemos todo esto. Estamos ya en el YoCruz Santa Fe. Siempre nos invitan el Santa Fe para este Grand Prix del Litoral, esta fecha del Grand Prix del Litoral, que quiere ser más. Y le van agregando más categorías. En este caso estuvieron presentes los Pamperos, también el Windsurf, en todas sus divisiones, incluida la BIC. La categoría promocional, con un buen número de participantes. Y el Kite, en su versión Kurs, la modalidad que tiene ganas de saltar al olimpismo, al calendario olímpico. Lo que estamos viendo es una de las largadas de las regatas de Optimist. Recordemos que el primer día, el día sábado, se pudo correr una sola competencia, es la que estamos viendo en pantalla con estas condiciones de viento. Y que no pudo terminar toda la flota, por una cuestión de no haber podido ingresar dentro del tiempo límite. Creo que entraron 13, 14 barcos, 12 barcos, una cosa así. Condiciones de muy poco viento. Y esta toma singular de la laguna de Setúbal, esta es mirando hacia el norte de la laguna, a la margen oeste. Perdón, la margen este. Y como se ve, para evitar la corriente, los chicos van por la zona de menos profundidad, bien pegada de los juncos. Y así fue como en cada hueco que había de agua, entraban para evitar la corriente y poder avanzar más rápidamente. Lo que estamos viendo entonces ya es la mirada del barro vento de esta clase Optimist, que tuvo como el ganador, después de completarse cuatro regatas, entre el sábado y el domingo, ante Cittadini del Náutico San Pedro, con tres puntos. Segundo puesto también del Náutico San Pedro, a Fausto Peralta, con ocho unidades, con trece. Octavio Dorbesan, del Club Náutico Paraná. Cittadini también ganó la categoría infantil, mientras que Octavio Dorbesan ganó la categoría menor. Mariana Ciarra, con un séptimo puesto en la general, se llevó el infantil y femenino. Y Jerónimo Bossi, con un noveno puesto en la general, se llevó la categoría promocional. La chicada de los chicos, a pesar del poco viento, justamente algunas de las maniobras de mirada tienen que ser más extremas, cuerpeando el barco, y a veces entra un poquito de agua por la banda. Pero sigue este Grand Prix, dará alguna a Setúbal con más clases en el faro. Otro clásico del Jotin Internacional es la Reata Fastnet, la mítica roca que está ahí frente a Inglaterra. Vamos a ver si pudieron quebrar el récord en esta ocasión. Estamos en Caos, ahí en el famoso Jot Squadron, y la largada de una de las reatas quizás más famosas del mundo, es la Fastnet, la mítica Fastnet, tiene 87 años de historia, es la 45ª edición, y son legendarias, las 611 millas náuticas que hay desde Caos, la isla de White, hasta Plymouth, vía la borroca de Fastnet. Hubo regatas de gloria, hubo regatas de drama, todo el mundo la quiere correr, y vemos la largada quizás de los barcos más rápidos, los multicascos, el más grande, el Spy Freed 2, 131 pies, al igual que el Banco Popular, y por el lado de los monocascos, está el Eximit Europa 2, un barco de 100 pies, el Icaplopar, un barco inglés, también de 6 pies, el Eximit es el Lobaco, todos en busca, de lo que podría ser un récord, para esta mítica vuelta, uno para los multicascos, otro para los monocascos, que está en manos, antes de esta edición, después veremos qué pasa, de un Volvo 70, como este que estamos viendo en pantalla. gran cantidad de barcos, 335, se dieron cita, representando casi 40 países, y las condiciones de viento en la largada, ya hacían presagiar, que el récord iba a ser difícil de quebrar, pero obviamente, es la Fastnet, nada se sabe, hasta que esto termina, el próximo bloque del faro, el desarrollo, y la llegada, de esta mítica regala. Y de Santa Fe, nos cambiamos de postal, nos vamos a la Bahía de San Francisco, se está disfrutando una nueva edición, de la Copa América, esta vez con los catamaranes, de 72 pies, y foileando, o sea, volando prácticamente, a un metro del agua, y ya Artemis eliminado, queda en la instancia, de ver quién va a dirimir, la Copa América, con el finalista, que es Oracle, entre Luna Rosa, el barco italiano, y el Team New Zealand. Esto es San Francisco, señores, parece, un evento de NASCAR, sin embargo, es la previa de la Copa América, es la Copa Louis Vuitton, las finales, en esa instancia estamos, y mientras se discute mucho, acerca de, si esto sirve, no sirve, si es la náutica, si no, si son barcos, si no son barcos, ha escuchado cada cosa, y leído, los de San Francisco, no se calientan, lo ponen a la estina, a cantar, shows, carpas, y demás, y la cantidad de gente, que se acerca, a la náutica, es a través de este tipo, de situaciones, se puede pensar, se puede hablar mucho, habrá que ver, cómo se acomodan, algunas cosas, que quizás, no todo el mundo, esté de acuerdo, pero, si alguien quiere, la vela espectáculo, evidentemente, el camino, es por este lado, después está, la parte de la vela, en el agua, estamos en las instancias, finales, los que están corriendo, son el team neozelandés, y el luna rosa italiano, el que gane estas instancias, va a correr la final, los barcos vuelan, y a veces, tienen estas cosas, la velocidad es increíble, ahí vimos cómo se perdió, un tripulante, me están avisando, a los botes, que lo siguen constantemente, todo el tiempo, a estos barcos, porque puede suceder esto, de los foils, a una ida por ojo, hay tres segundos, nada más, seguramente, acá se va a ver muy bien, el momento, que el tripulante, queda en el agua, ahí está el otro, dos eran, los van a recoger, y queda con sus, daños, tiene que abandonar, el team neozelandés, entregándole el único punto, que ganó hasta el momento, el luna rosa, la serie va 4 a 1, el ganador, de las mejores, el que se lleve, siete regatas primero, es el que pasa a la final, y todo parece indicar, que va a ser el equipo, neozelandés, y esperemos que la final, entre, Nueva Zelanda y Estados Unidos, sea vibrante, y pareja, que es lo que queremos ver, en el agua, aunque estos bichos, realmente, no paran de darnos emociones, Puerto Pireo, el lugar que todo amante del agua, soñó en Bariloche, nueve cabañas, cinco estrellas, a orillas del lago, Nahuel Guapi, y la posibilidad, de navegar en nuestra flota, windsurf kayaks, y el club Mauna Kea, con canomas hawaianas, y stand up paddle, para pasar un verano inolvidable, inolvidable, Puerto Pireo, Puerto Pireo, pensado por y para navegantes, visite nuestra web, puertopireo.com.ar Seguimos en el Yo Club Santa Fe, con más imágenes, de lo que sucedió, en la laguna de Setúbal, el armado de los barcos, en el Yo Club Santa Fe, como siempre, una presencia importantísima, en cantidad, recordemos que los optimis, que vimos ya, en un bloque, como los laser, forman parte, del Grand Prix del litoral, es un Grand Prix, que tiene ya, muchos años de existencia, y que tiene fechas, obviamente, en corrientes, entre Río, Santa Fe, el norte de la provincia, de Buenos Aires, lugares como San Pedro, San Nicolás, y una de las fechas, más concurridas, es este fin de semana, a largo de San Martín, donde hasta algunos, hacen uso, de la estadía, cerca de Paraná, y se van, al día siguiente, de las competencias, a la fiesta de disfraces, más grande del mundo, según dicen los de Paraná, 50 mil disfrazados, no es poco, sabemos de muchos, que anduvieron por ahí, pero vamos a lo deportivo, y nos vamos entonces, a la clase Laser 4.7, una de las versiones, el ganador fue, Stanislado, Blacave, seguido de Maximiliano Gasparini, tercero, Sara de Paoli, mientras vemos los, Juan Pero, que también estuvieron presentes, representando la Universidad Nacional del Litoral, el ganador fue Silvio Crué, por el lado del Laser Standard, el ganador fue Tomás Pellejero, seguido Juan Pablo Vicio, y Agustín Vidal, con 5, 8 y 9 puntos, respectivamente, un parate, como siempre, Santa Fe, tiene que haber mate, pero vimos una combinación nueva, que realmente nos llamó mucho la atención, ahí el bote de apoyo, de Cecilia Garranza, que dice que no, porque se ve que el deportólogo, no lo permite, pero observen, papá de Cecilia, mate, y Salamines, la realidad, que nos hicieron, obviamente, boicotear, chantajear, nos dieron a veces Salamines, tremendo, dicen que es de Santo Tomé, próximo viaje a Santa Fe, vamos a pedir una cantidad, de toneladas, para atrás. Siguen los campeonatos internacionales, es el turno de la Nation Cup. Esto es Dinamarca, un lugar tranquilo, como estaban viendo, es Middelford, y ahí se corrió, la Nation Cups, campeonato, que se hace en forma bianual, que es de Manchester Race, y que han pasado, algunos de los, monstruos de esta modalidad, por este lugar, como por ejemplo, el ganador de, la Copa América 2007, Edbert. Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Suecia, y Estados Unidos, estaban en el, draft, de la clase abierta, y en la femenina, Brasil, Dinamarca, Noruega, y Estados Unidos, eran los que iban a, participar, de esta contienda, por el lado del grupo A, Víctor Rogerman, de Suecia, Nicolai Sextet, de Dinamarca, al igual que, Rasmund Bitoff, Arthur Herrmann, de Francia, Maximilian So, de Singapur, Magnus Brand, de Dinamarca, Philippe Benton, de Inglaterra, David Gilmour, de Australia, Dustin Durant, de Estados Unidos, Peter Wackweer, de Canadá, Ashley Rooklin, de Australia, Wataru Sakamoto, de Japón, y Enrique Haddad, de Brasil, muy conocido por estos lados, Juliana Sepp, de Brasil, Dinamarquesa Lode Mendelgar, Sandy Heiss, de Estados Unidos, y la Noruega, Anne-Marie Hansen, fueron los que, trataron de lograr, una clasificación, y luego, las finales, de esta, Copa de las Naciones, de la ISAF. Australia y Brasil, fueron las, naciones que vencieron, en Dinamarca, Australia, de una manera, contundente, en su final, sin ningún tipo, de problemas, con un 3-0, donde se mostró, la superioridad, de este, equipo, liderado, por David Gilmour, de 92 años, y por el lado, de las chicas, Brasil, en un final, que no lo pueden creer, todavía, logró, el primer lugar, ahora vamos a ver, la maniobra, frente a la experiencia, del Lode Mendelgar, que se le fue, del barco, a la orsa, y las chicas, lo llevaron derechito, y a festejar, al agua, terminó, la Copa de las Naciones.